Hoy me encuentro en una de las casas de la cultura más hermosas y espectaculares de la Ciudad de México y de la República Mexicana, la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Este recinto cultural que está inspirado en las haciendas de México, en las grandes haciendas mexicanas, pues hoy vengo a mostrar, vengo a ver cómo pusieron y cómo decoraron para Día de Muertos, qué ofrendas son las que hay en este recinto tan espectacular dedicado a la cultura. Así es que acompáñame y vamos a descubrir qué ofrendas tan hermosas y qué exposiciones hay acerca de Día de Muertos. Casa de Cultura de Azcapotzalco. Día de Muertos Casa de Cultura de Azcapotzalco. 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 Música 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 Música